¿Estás batallando para que te cuadren las cuentas? ¿Qué te parece si hoy hablamos de tres principios que a nosotros siempre nos han funcionado y creo que te van a ayudar un montón? Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Berican, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros líderes. La mayoría de los emprendedores creen que tienen problemas con el dinero o de dinero. Quizás puede ser que tienes algún problema. Te voy a dar una perspectiva distinta hoy. Quizás tienes un problema de conducta. Pausa. Tensión. Y no me refiero a que te portes mal. Estoy hablando de que a lo mejor tienes algunos comportamientos no muy sabios con el dinero. Y para mí, hablar de sabiduría financiera hoy es una pasión, pero es una pasión no solo de Juan, pero sino también de mi esposa, Carla, que hoy está en el podcast con nosotros. Carla, bienvenido. Gracias, gracias, Juan. Sí, dijiste bien, es una pasión nuestra hablar de las finanzas. Sí. Para mí, solo después de la pasión de gastar las finanzas. Eso sí, para mí, primordial. Pero qué bueno que podemos hablar de eso porque hemos visto que hay muchas personas que sí han venido con nosotros a pedir consejos en qué hacer, cómo hacer más dinero o cómo tener más dinero. Y el problema realmente para ellos siempre ha sido la manera que gastan el dinero. Y es importante para nosotros ayudarles porque queremos ver las personas financieramente sanas para poder tener más para ellos, su casa y para su familia, pero también para poder dar más lo que todos nosotros queremos hacer. Te voy a interrumpir un segundo, Carla, aquí, porque hay algo muy importante que ustedes tienen que entender. Nosotros tenemos una pasión por administrar bien porque nosotros sentimos que tenemos casi como un llamado a este mundo proveer recursos, proveer para otras personas, ayudar a otras personas, ayudar a personas necesitadas, ayudar a personas a lograr su misión, su pasión y se requiere dinero para hacerlo. Y una pasión en nuestras vidas es el dar. Sí, y ayudar a otros poder dar también. Entonces, gracias por tenerme aquí hoy. Muy bien, pues nosotros tenemos una pasión importante para América Latina y esa pasión nos lleva a hablar de un tema que creo que es un tema súper relevante en América Latina. Así que vamos entrando a eso, Carla. Ok, para qué tardar más en eso en la intro. Ok, tres principios de sabiduría financiera que van a ayudar a las personas con sus finanzas. Número uno, y tú vas de ahí. Ahorita lanzo el número uno. Deja de preocuparte tanto por lo que entra y préstale atención a lo que sale. Sí, esto es algo que encontramos mucho en emprendedores. Un emprendedor tiene pasión por hacer algo grande, tiene pasión por su negocio, por su empresa, por lo que va a ser su negocio. Y el emprendedor, la emprendedora está pensando en generar. Entonces, normalmente el enfoque está en a ver cómo genero más. Entre más género, más voy a tener y entonces más puedo hacer. Entonces, es muy común. Yo creo que es natural para una persona pensar en sus ingresos. Sin embargo, uno tiene más control de sus egresos que sus ingresos. ¿Por qué? Porque egresos, yo tengo el control total. Es como en una familia. Nosotros tenemos más control sobre lo que gastamos de lo que tenemos en lo que entran nuestras vidas. Ahora, quizás tienes un trabajo muy estable y puedes contar con algo, pero el mundo cambia. Y puede ser, y hemos vivido momentos de un bajón económico, hay recorte. Quizás, yo tengo amigos que han estado en plantas y la planta, la fábrica, quiebra o tienen que suspender trabajo. Uno no controla tanto sus ingresos como sus egresos. Entonces, queremos hablar un segundo acerca de eso. Presta más atención a tus egresos. Son los pequeños gastos que muchas veces nos está haciendo daño en nuestra vida. Ahora, otra vez, tienes mucha más posibilidad de actuar rápidamente. Si hay una persona escuchando, tú eres un emprendedor o una emprendedora, dices, mira, ya emprendí, ya voy, pero veo que el forecast que yo tenía, lo que yo pensaba que fuera a ser mis entradas, no estoy llegando, ¿qué hago? Y normalmente la persona piensa, tengo que trabajar más, tengo que vender más. O pedir un aumento en su salario, normalmente piensan así, de esa manera. O pedir más capital, necesito buscar otro préstamo, más capital para hacer que. Y muchas veces hemos encontrado que si una persona simplemente presta atención y controla sus egresos puede crear margen suficiente para ya agarrar vuelo y comenzar a crecer. Entonces, siempre es una buena práctica siempre pensar en los egresos. Sí, es un principio, algo que, un concepto que hemos enseñado siempre a nuestros hijos, eso de pay first, play later. Pagas primero, no es nada bonito, no suena así, eso no suena divertido. Eso de pagas primero, juegas después. Pero nos ha servido siempre en la vida y les está sirviendo a ellos. Entender, hay un precio que pagar en el inicio. Para crear margen. Para tener margen después, para disfrutar el dinero después. Pero primero, nadie quiere pensar en recortes y no puedo salir a hacer todo lo que quiero. Claro. El mundo hoy día, muchos están pensando, pues, escucho a muchos jóvenes, pues, me suena mucho, muy grande, ¿verdad? Casi todo el mundo es más joven que tú, Carla. Cuando hablo de esos jóvenes hoy día. Pero siento que… Yo soy un joven para ti. Hasta en el podcast tiene que salir eso también. Tiene que saber, nuestro público tiene que saberlo. Pero ellos no quieren, yo veo que los jóvenes hoy día, ellos piensan, necesito tenerlo todo ya. Ven en los medios que, bueno, si no tienes la mejor casa, si no tienes todo amueblado así de cierta forma, si no estás comprando la ropa así, el coche y todo, y piensan, ok, crédito, crédito, crédito para tenerlo ya y no tener que pagar. O lo pago después. Eso es jugar antes y pagar después. Y el concepto es, primero pagas ahorrando, recortando, viviendo con menos, para después, con más libertad y menos presión, menos estrés, disfrutas todas esas cosas. Sí, me hace pensar en nuestros inicios cuando iniciamos. Me acuerdo de nuestra entrada mensual, era 400 dólares. Sí. La renta, nuestra renta, era 93. Teníamos, y luego teníamos otros gastos. Casa de lujo, casa de lujo. Vivimos en un pueblo indígena, básicamente. Pero aún así, nosotros manteníamos bajo nuestros egresos para tener margen para dar. O sea, y para crear reserva, que más adelante vamos a hablar de eso. Y eso es a lo que Carla se refiere cuando dice, pagas primero. Hoy día, que estoy hablando de 38 años después del momento que les estaba hablando, hoy día tenemos margen, hoy día tenemos todo eso. Y hoy día no tenemos que, y obviamente hay límites, pero nosotros tenemos margen. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido. Si tú eres un emprendedor, yo quiero animarte a que pienses en lo que tú puedes controlar. Tú puedes controlar muy fácilmente tus egresos. Y te voy a dar unos consejos. Primero quiero hablar de unas tendencias. A ver si no te identificas con una de esas tendencias que emprendedores tienden o tienden a ser una de esas tres cosas que quizás te está perjudicando. Lo primero que pensé cuando pensaba en, ok, ¿qué es lo que he visto en emprendedores? Yo he visto que una tendencia es querer crecer demasiado rápido. O sea, no, 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 tranquilo, tranquila. Es más, en tus inicios vas a cometer probablemente tus errores más grandes. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo, estás probando cosas, estás conociéndote a ti mismo. En unos dos, tres podcasts atrás hablamos precisamente de entre más te puedes conocer, el autodescubrimiento te va a ayudar. Entonces, en tu emprendimiento, en el principio te estás conociendo, estás entendiendo el mercado, estás entendiendo cómo es lo esencial de tu empresa. Ahí es cuando tú debes de querer mantenerte pequeño para que tus errores no sean de impacto grande y mantenerte creciendo lentamente. Es como lo voy a decir, eso te ayuda a mantener bajo los gastos. No tengas demasiado prisa. Y el mundo en el cual vivimos nos pinta un cuadro en que tú tienes que tener éxito mañana. Si mañana no puedes mostrar éxito, no eres un éxito, tú eres un éxito, ya emprendiste. Tranquilo, tranquila, paso a paso. Entonces, querer crecer demasiado rápido puede crearte un egreso más grande de lo que debes tener. Ahora, yo entiendo que uno quiere invertir en infraestructura siempre. Quizás desea tener empleados de más para que vayan conociendo, preparándose para el crecimiento. Pero cuidado, cuidado. La segunda tendencia, y esto es algo que estamos viviendo en algunas empresas ahorita, es sobreestimar el forecast. Sobreestimar el forecast, o sea, hacer presupuestos anuales basado en un forecast basado en el pasado. O sea, yo sé que es muy normal mirar la tendencia y si tú has tenido una tendencia de crecimiento de un 10% cada año, tú dices, bueno, el año que entra fácilmente voy a lograr un 15%. Y entonces haces un forecast basado en algo que, no algo que tienes, algo que esperas. Y luego desarrollas presupuestos, gastos, egresos, y ese año no logras el forecast. Y entonces la presión, la tensión financiera, y qué es lo que piensa un emprendedor. Tengo que trabajar más duro, tengo que generar más ingresos. No, el problema fue que el forecast fue demasiado alto. Yo tengo una recomendación, y esa es una recomendación que yo estoy haciendo, y actualmente lo estamos llevando a cabo en algunas de las organizaciones. No es un invento mío, pero es algo que un amigo mío hace que me encanta. Él, en su organización, ha levantado, es decir, tiene edificios, tiene terreno, tiene algo que vale más de 1.3 mil millones de dólares en unos 25 años. O sea, sabe lo que está haciendo. Él dice lo siguiente, Carla. Él dice, yo hago mis presupuestos basados en 90% de mi entrada del año pasado. Eso nos cuida de sobreestimar lo que va a pasar. ¿Y qué tal si entra más? ¡Wow! Fiesta, hay margen, hay superávit, hay cosas que podemos hacer. Pero hago un forecast basado en 90% de las entradas del año anterior. Y eso es una postura muy segura, pero te prometo, es una postura que te puede ayudar un montón en tener finanzas sanas. Y luego una tendencia, la tercera tendencia, es delegar el liderazgo de las finanzas antes de tiempo. Hay emprendedores que dicen, no, pues yo, estamos comenzando a generar y las finanzas no es lo mío, entonces lo delego y traigo una persona que comienza a correr con el liderazgo. Yo no digo que uno no puede tener un administrador o administradora, pero el liderazgo, las decisiones financieras. Créeme, amigo, amiga, nadie cuidará de tu dinero tan bien como tú. Como tú, porque a ti te interesa más que cualquier otra cosa. Y te he escuchado decir eso en la organización, que vas soltando diferentes áreas, pero siempre has dicho, pero siempre mantengo mi dedo sobre el pulso de las finanzas. Claro. Porque eso es, todo cae sobre de ti, es tu responsabilidad allí. Y dices, siempre mantengo mi dedo sobre eso. Así que a lo mejor te identificas con una de esas tendencias. La cosa es ajustar, cambiar. Entonces vamos rápidamente en este punto uno. Acción práctica número uno. Haz un plan financiero cada año. O sea, hablando de un forecast, de la forma que te acabo de presentar. Deja que alguien más lo vea. No tengas miedo de que alguien más, de confianza, y alguien más, alguien que tenga sabiduría financiera, lo vea y que diga, oye, me hace check. O sabes qué, estás sobreestimando o estás, no sé, yo siento que haz un plan financiero y deja que otra persona te dé retroalimentación. Otra cosa en cuanto a cosas de acción. Ya realiza un, lo voy a decir así, un seguimiento detallado de todos tus gastos, separando costos fijos de los variables y reduce lo más que puedas, crea margen. Y entonces, amigo o amiga, trabaja en los ingresos. Ahí sí, si has hecho todo en tu posibilidad de enfocarte en los ingresos y tenerlos en su lugar, tú generas más y eso es lo que generas, te va a ayudar en el bottom line, te va a ayudar en eso de poder levantar tu empresa. ¿Puedo agregar algo más? No. Sí. Ya. Sí, porque no seguimos a dos hasta que yo diga número dos. Yo sé que vas a ser sabio. Pero ahorita que te estaba escuchando, estaba pensando, cuidado con el pensar de que lo merezco. Siempre pensando cuando uno está por gastar y decir, pero no sé si tengo suficientes fondos, pero lo merezco porque trabajo duro, porque he pagado el precio, porque no, cuidado con esa manera de pensar, porque eso sí ha causado problemas con mucho. Y si tú ves la televisión en todos los comerciales de todo, te van a decir, porque tú lo mereces. Porque tú lo mereces. Y tú me dices, pues claro, yo lo merezco. Muy buen consejo. Qué bueno que te tomaste la libertad. Qué bueno que estaba pensando mientras tú estabas hablando, no prestando atención. Excelente. Ok, entonces eso fue número uno de los tres principios de sabiduría financiera. Ahora, número dos va a ser crea un fondo de reserva. Crea un fondo de reserva. Sí. Carla, algo que todos tenemos que entender y es esto, tenlo por seguro que llegará imprevistos a nuestra vida. Y un fondo de reserva es anticipar, es anticipación y anticipar es ganar. O sea, cuando te llegan imprevistos sin tener reserva, ¿qué haces? Ya, ahora sí, ya sientes la presión, la tensión. Mucho estrés. Y presión, estrés. Estrés financiera es, yo diría, uno de los estreses más fuertes, porque te impulsa a hacer cosas que quizás juega en contra. Entonces, y estoy hablando y llamándole un fondo de reserva y no un fondo de emergencia, porque emergencia solo habla acerca de imprevistos. O sea, de que, ok, voy a tener un fondo aquí porque va a llegar algo que no esperaba, algo malo que se va a requerir de finanzas. Pero digo reserva por lo siguiente, porque también cuando tienes margen y también cuando tienes aquí una, vamos a simplemente llamar una bolsa de dinero, una cuenta de dinero, que es dinero que puedes usar para imprevistos, pero también que puedes usar para oportunidades. Ahí sí tienes la, otra vez, la oportunidad de tomar ventaja de algo que viene. O sea, cuando tienes margen financiera, estás en una posición de captar oportunidades únicas que llegan, que yo veo a muchos empresarios, empresarias que quieren hacer algo, pero no lo pueden hacer. ¿Por qué no? Porque no tienes reserva. Yo, el otro día que estaba pensando en los apuntes, yo escribí dos ejemplos. Y son ejemplos, son inventos, ¿no? Pensé en la persona que su negocio tiene que ver con electrodomésticos. Y esto es lo que escribí. Una empresa proveedor de productos se quiebra y tiene una venta de fuego. No sé si me entiendo. O sea, simplemente quieren cerrar puerta y tienen, todavía tiene stock, tiene inventario y dice, ok, aquí hay tostadores, aquí hay licuadores, aquí hay esto, aquí hay lo otro. Y vamos a venderlo a 35% del costo. Si tú tienes margen, si tú tienes esa reserva, nombre, ¿qué impulso le puedes dar a tu empresa si esto es lo que vendes? Y ahora vas a poder comprar el producto a una cantidad de dinero tan reducido. Estás posicionado para poder ganar. Pero qué feo, ¿no? Cuando dices, oye, un proveedor mío, qué mala onda que pasaron por lo que están pasando y qué mala onda que van a cerrar puerta. Pero también qué mala onda que yo no puedo tomar ventaja de la situación y decir, te lo compro en 30% de costo y vámonos. Y de repente tú tienes una utilidad impresionante. Pensé en otra cosa. Tú tienes tu empresa y necesitas un lugar. Siempre has estado rentando una bodega y tienes bodega, oficinas, qué sé yo. Y de repente un lugar se tiene que ver. Los dueños se van del país o los dueños, qué sé yo, y necesitan dinero urgentemente. Y es precisamente lo que tú querías, pero no puedes. ¿Por qué? Porque no tienes capital. Y si tomas de tu empresa, ya vas a poner demasiado estrés sobre la empresa. Tener reserva es sabio y te posiciona para imprevistos, pero te posiciona también para captar oportunidades. Ahora, déjame decirles cómo hacerlo. Es una forma súper práctica. O sea, acción práctica. Ahorra un porcentaje de tus ingresos mensuales en un fondo de reserva destinado para cubrir imprevistos y quizás periodos de bajo ingresos y o captar oportunidades. Mi sugerencia, y esa sugerencia lo he aprendido de otras personas que tienen mucho más experiencia y conocimiento que yo tengo, pero he escuchado a muchos hablar acerca de tres meses de operación como reserva. Muy bueno es tres meses a seis meses. Entonces, si tú, empresario, empresaria, emprendedor, emprendedora, si tú tomas y cada mes ahorras un 5% de tus entradas para crear esa cuenta de reserva, no sé cuánto tiempo te va a llevar, quizás un año, año y medio, que tú dices, ok, ya llegué a tres meses, cuatro meses, cinco meses de reserva, estoy bien. Pero tómalo de ahí, tómalo de sus entradas para crear esa cuenta de reserva. He visto diferentes personas pensando en esa bolsa de reserva que no tienen y les llega un poco de dinero extra y lo que piensan es que, ah, tengo más para poder hacer algo extra, así un gusto, por decir así, gastar como loco porque fue dinero inesperado. Pero mejor que piensen en, esa es una buena oportunidad de poder empezar a hacer esa reserva, bolsa de reservas. Y siempre no pensar en eso como extra, sino que sin la bolsa de reservas, pensar, oh, estoy en números negativos. Y ya con la bolsa extra, ya estoy a tablas, estoy en ceros y lo que entra después, ya, y lo que puedes hacer con esa bolsa. Si alguien me preguntara, Juan, qué bueno que me preguntes, Juan, ¿qué harías primero? ¿Tomarías utilidad para inyectar al negocio para hacerlo crecer o tomarías de la utilidad para crear ese fondo de reserva? Número uno, yo lo tendría dentro de mi presupuesto. Entonces, no tendría que salir de la utilidad. Eso es un rubro, un gasto. O sea, un gasto. Tiene que salir. Igual como quizás en tu nómina estás reservando para aguinaldos o para otras cosas o seguro de tus empleados o qué sé yo. Eso debe ser un rubro. Entonces, la utilidad realmente es utilidad porque ya estás creando tu cuenta de reserva. Pero si no lo tienes y en este momento dices, me ha llegado, tengo utilidad, ¿qué hago? Yo invierto o creo la reserva. Yo tomaría la mayoría del dinero, de la utilidad, para comenzar a crear ese fondo de reserva porque te protege. Porque si inviertes y de repente vienen tiempos difíciles, no tienes reserva. Y ahora vas de reverso. Entonces, eso es una buena práctica. Bueno, Carla, tenemos que correr. Vamos al último punto. Eso fue el número dos. Creo un fondo de reserva. Ok, número tres en los tres principios de sabiduría financiera es invierte en tu crecimiento. Invierte en tu crecimiento. Y mira lo que están haciendo los que están viéndonos, escuchando hoy. Están invirtiendo en su crecimiento. Claro que sí. Y yo sé que hablamos mucho de eso aquí en el Maxwell Leadership Podcast. Es súper importante hablar de eso. Pero quiero decir algo. Y eso, y escúchame muy bien. Tú eres el activo más importante de tu empresa. Tú eres el activo. Y no lo digo porque suena bonito decirlo. Es la verdad. Carla, tenemos una gran relación con John Maxwell. John es amigo, es mentor, es casi como padre. John es alguien que nos ha enseñado. Y muchos de ustedes han leído la ley número uno de las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Un libro, uno del bestseller de John. Y esa es la ley del tope. La ley del tope. Y los que me están mirando por el YouTube, ya pueden ver lo que estoy haciendo. Voy a usar mi mano como para ilustrar la ley del tope. Los que me están escuchando, pues simplemente imagínense que yo tengo mi mano levantada y lo tengo como un tapón. Y abajo tengo mi otra mano que está llegando y está pegando contra esa mano. Eso demuestra la ley del tope. Ahora, vamos a suponer que en una escala de uno a diez, mi liderazgo es un cinco. Mi nivel de liderazgo es un cinco. Entonces, el tope de liderazgo en mi empresa es un cinco. Los empleados, la cultura, todo lo que está en mi empresa va a estar debajo de mi liderazgo. Y no me puede rebasar. Nunca he visto en mi vida una empresa y los empleados rebasar el dueño, la dueña, el jefe, la jefa y sobrepasar su liderazgo. No, tú eres el tope. Entonces, si quieres levantar tu empresa, la mejor manera de hacerlo es levantando tu nivel de liderazgo. Si soy un cinco y comienzo a aprender, aprendo diferentes principios de equipo, cómo crear equipo, cómo crecer y cómo mejorar la cultura, cómo implementar sistemas, cómo interactuar con las personas, cómo abrazar valores buenos que fomenta la confianza que puede haber en mi equipo. Y llevo mi liderazgo de un cinco a un seis, quizás un siete. Mira el crecimiento de mi empresa. Ya estoy dejando margen, ya estoy dejando espacio para que mi empresa vaya creciendo. Entonces, yo soy el tope del crecimiento de mi empresa. Por eso yo digo, tú eres el activo más importante de tu empresa, porque tú determinas a qué nivel puede llegar tu empresa. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, y eso vamos a hacerlo rápido, cala nuestro tiempo, está terminando. Pero cuando hablamos de crecimiento, siempre hablamos de tres cosas. Hablamos de recursos, hablamos de experiencias y hablamos de personas. Tú tienes, amigo o amiga, tú tienes que tener en tu vida buenos recursos. Un muy buen recurso que recomiendo es el Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, que te llega cada semana. Y incluso si te inscribes, entonces ya te avisamos. Llegó un nuevo episodio y también hay una hoja de discusión que, ojo, estamos estrenando esa hoja de discusión. Un nuevo formato, con nueva imagen, así todo mejorado. Y te llega y lo puedes usar. Y es una herramienta que te llega gratis. O sea, enseñanza práctica que puede agregar valor a tu vida y a esto. Como más fácil, imposible. Y lo hacemos porque el lema que yo hablé en el principio es agregar valor a líderes que multiplican ese valor. Que lo que queremos que pase contigo es que tú pases de un cinco a un seis, a un siete, a un ocho. Y ese aprendizaje y esa influencia que ganas, eso lo multiplicas en otros y ayudas a otros. La única forma que vamos a cambiar nuestra querida América Latina es creciendo nuestro liderazgo, creciendo como hombres y mujeres, padres, padres, en nuestro caso, abuelos, como emprendedores, como empresarios, como hombres y mujeres de influencia en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestros países. Es la única forma. Tenemos que crecer nuestro liderazgo. Entonces, pero cuando creces tu liderazgo, cuando inviertes en tu crecimiento, y tiene que haber una inversión. Ahora, te acabo de hablar de un recurso gratis, pero hay otros recursos que requieren de inversión. Ir a una conferencia, conseguir buen contenido, cursos. Hay muchas cosas muy importantes que uno puede agarrar, tomar ahí. Entonces, tienes que hacer la inversión. Llevas tu liderazgo de un 5 a un 6, a un 7, a un 8, y tu empresa va a crecer. Así que tú eres el activo más importante. Tienes que hacer una inversión en ti mismo. Y como estamos enfocados, Carla, en el asunto de finanzas, invierte tiempo, invierte finanzas en crecer en conocimiento financiero. Hay muchas cosas muy buenas, pero cosas que te pueden ayudar. Como los dos, tres principios muy prácticos que les dimos hoy, tú necesitas invertir en recursos, necesitas invertir en crear experiencias nuevas para ampliar tu mente, tus pensamientos, y también tener personas, las personas correctas en tu vida para ayudarte a evaluar experiencias y crecer. Así que, acción, hay prácticas, reinvertir una parte de tus ganancias en áreas en que puedes impulsar el crecimiento personal y profesional. Haz una inversión en ti mismo. Haz una apuesta, ¿no? Apuesta en ti mismo. Y yo te prometo que te va a ayudar mucho. Entonces, ¿quieres decir algo ahí? Algo que, sí, hablaste de personas en tu vida que te pueden ayudar o que te pueden ayudar financieramente pensar diferente. En el ejemplo tuyo, tu amigo Kelly. En un tiempo, Kelly, que era multimillonario, pensaba diferente, tan grande como multimillonario. Correcto. Y te ayudó a cambiar tu manera de ver las finanzas, tu manera de ver el mundo, posibilidades gracias a esa amistad. Entonces, personas necesitan buscar otras personas que pueden ayudar su manera de ver el mundo financieramente. Total. Y eso me recuerda decir, normalmente el área financiera es una de las áreas que sentimos más inseguridad. No somos tan abiertos en exponer nuestras situaciones financieras ante otros. Yo he aprendido que, mira, la mayoría de las personas quienes yo debo buscar para ayuda financiera no me van a avergonzar, no me van a mirar y decir, ¿qué onda contigo? ¿Cómo te metiste en este lío? No, no, no. Van a ser muy empáticos y con mucha misericordia decir, yo te ayudo, yo te ayudo. Así que no tengan miedo de buscar gente buena, gente que quizás te expande tu forma de pensar y en cuanto al dinero, que te dé una visión más grande, te va a ayudar. Así, así, amigo, amigo, Así vamos a cerrar el episodio de hoy repasando rápidamente tres principios de sabiduría financiera. Deja de preocuparte por lo que entra tanto y préstale más atención a lo que sale. Ya hablamos de eso. Crea un fondo de reserva y luego invierte en tu propio crecimiento. Así vamos a cerrar este episodio. Gracias por estar con nosotros. Carla, tenemos algo súper especial ya en el siguiente episodio. Tú vas a estar conmigo y mira, no te voy a decir nada. Solo un episodio muy especial viene en el siguiente episodio, así que no lo vayan a perder. Comparte este episodio con otras personas. Busca suscribirte en el podcast para que te lleguen los avisos, la hoja de discusión y todo lo que podemos hacer para agregar valor a tu vida. Queremos hacerlo. Así que para terminar, gracias Carla por estar conmigo hoy. Gracias por invitarme. Agrega siempre muchísimo valor y yo sé que las personas siempre, las personas en cualquier lugar donde yo estoy, me dicen, no, me encanta cuando Carla está en el podcast. Es una mujer tan sabia, tan elegante, que ayuda tanto. Tan elegante en un podcast. Y es cierto. Así que gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos y nos veamos en el siguiente episodio. Chao. 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 Gracias.